El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mead, se reunió con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien le reiteró el firme compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de otorgar un fuerte impulso al diálogo bilateral a fin de fortalecer la relación con Centroamérica. En el marco de su visita de trabajo por República Dominicana y Nicaragua, Mead Curibreña manifestó la solidaridad del gobierno mexicano ante los deslaves ocurridos recientemente en ese país. Sabemos que están ocupados el tiempo completo en coordinar esta alerta roja, en estar atentos en materia de previsión, de reacción, de reconstrucción, en un contexto difícil y justamente es en este momento que queríamos refrendar nuestra amistad, que queríamos refrendar nuestra voluntad de estar cerca. La administración del presidente Peña Nieto se ha beneficiado mucho de la cercanía, de la orientación que Nicaragua siempre nos ha dado de cómo adelantar en este anhelo de integración norteamericana, la generosidad de estar presente en su toma de posición. Mead Curibreña realiza esta gira de trabajo por República Dominicana y Nicaragua, con la finalidad de reforzar el diálogo político al más alto nivel y preparar la agenda de la sexta cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, a celebrarse el 29 y 30 de abril próximos en Mérida, Yucatán. Notimex.